La escalera la va metiendo adentro no, por ejemplo. ¿Esa escalera no tiene que calibrar? Pero cuenta, se me meten acá adentro. Se me meten mal acá adentro. ¿Eso del MEDA quién descalibraría lo metes? Supuestamente yo le di a Diego al Kispe. El Kispe dice que él ha calibrado. No. ¿Por qué lo ha calibrado? Pero, ¿sabe qué? Aquí le puedo traer al de familia. Ya le voy a contar si sabe. ¿Por qué está a velocidad o sea yo lo tengo calibrado? Ya. Ya para más velocidad es que no se quede más. Pero luego así exitan un poquito más de velocidad, ¿no? O sea, está bien. Un poquito más, o sea, mil si quieres. Ya. ¿Sabes qué? Quiero hacerle un turno. Porque si necesito más, otro turno. Pero no hay problema, es que hay mucha gente ya. No lo sé porque acá me voy a hacer. Ya. Ya tengo, al cambio de velocidad ya sale. Ya. El aire, el reflector, ya. No, todavía este video le voy a pasar al chidito a ver qué me dice. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.